¡Aplausos fuertes! ¡Aquí están todos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos queridos! Y bueno, muchas gracias a todos ustedes y a todas ustedes por estar acá para colaborar con Padale y con toda su familia. Gracias a todos los demás artistas que ando muy goco cantando un ratito, pasaron a cantar unas canciones, gracias a la gente de la humildad de los ojos por la buena onda y también por por hacer su laburo. ¡Muchas gracias por acompañarnos! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a andar con todas las naciones! Vamos a rockar con esta nación que fue la primera que grabamos hoy con Tabaré, incluida en su disco triple y que es una canción de amor para esta ciudad, para nuestra preciosa y querida Montevideo. En el resto de los escuchés que me buscó y me buscó y me buscó y me buscó slime y me buscó ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y me buscó ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!